Internacional Estados Unidos Hombre transgénero causa controversia al ganar categoría femenina de atletismo escolar Andrea Yearwood, un estadounidense adolescente de 15 años que se identifica como mujer, ha despertado controversia tras ganar competencias escolares y atletismo en las categorías de 100 y 200 metros planos en Connecticut, Estados Unidos, con tiempos con los que no habría pasado de los últimos lugares en la categoría masculina. Actualmente se permite a estudiantes transgénero participar en estas competencias guiándose por las leyes del estado de Connecticut que prohíben la discriminación en base a identidad o expresión de género. Kay Hall, joven de la secundaria de Stonington que ganó la carrera de 100 metros el año pasado, quedó en segundo puesto este año, detrás de Yearwood. Es frustrante, reconoció Hall en declaraciones. Así es como son las cosas ahora, no puedo decir realmente lo que quiero decir, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, lamentó. El periodista Jeff Jacobs señaló que Yearwood, que no ha pasado por ningún tratamiento hormonal en el largo proceso hacia la cirugía de reasignación de sexo, corrió más rápido que las demás en dos títulos de clases estatales. ¿Fue justo? Sobre una base competitiva biológicamente, no lo fue. La humanidad cuenta, así también la biología. Para mí, alguien que ha observado deportes y escrito sobre todo tipo de atletas durante cuatro décadas, la integridad de la competición estatal para estas dos carreras quedó comprometida, lamentó.